En el marco de los 40 años, el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, el diputado local Carlos Vera Vidal, anunció que logró gestionar un autobús para los estudiantes, esto con un costo de aproximadamente un millón y medio de pesos. Es una gran necesidad contar con un autobús nuevo que sirva a los estudiantes para sus actividades de prácticas profesionales, culturales, deportivas, etc. He gestionado desde hace algunos meses un apoyo de un millón y medio de pesos para adquirir el autobús en mención. El día de antier recibí respuesta por escrito de la Secretaría de Finanzas del resultado de la gestión, que me voy a permitir entregarle al señor director, donde se están comprometiendo que en un plazo que no excederá de 30 días, a partir de la fecha del 22 de septiembre, harán el depósito correspondiente del millón y medio de pesos. Vera Vidal, al dar la noticia de la gestión que hizo, señaló que fue egresado de la segunda generación del tecnológico. Asimismo, señaló que el instituto es parte fundamental en la educación de los suxtepecanos, debido a que ha forjado a más de mil egresados de 72 generaciones. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.